No hay nada Necesito una razón Es difícil que no exista nada más que este amor Sobre tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que es tan de los años os amas todavía Y en todo el tiempo que pase junto a mí Tengo tejido sueño adentro de mí Aprendí a evitar el tiempo No hay nada más que decirme que me salvaste Te enseñaste a decir mentiras que abusabas No hay nada más que decirme que me salvaste No hay nada más que decirme No hay nada más de cien canciones Hidro de sus emociones Te conocí más de mí por mi ser de estar Y fue por mí que te sorprendí ¿Por qué no sabrán? ¿Por qué no sabrán? ¿Por qué no sabrán?